Cada vez que veo algún tiburón es un momento maravilloso. Máquinas vivientes tan perfectas, máquina de dientes. Tenemos el reto de ir en una primera expedición, que es una expedición donada por el Príncipe de Mónaco, y explorar y conocer lo que hay en esa nueva área marina protegida extendida. Tenemos todo el tema del marcaje de tiburones y todo eso lo tenemos que poder hacer. ¡Gracias!